Hola, buenos días a todos y gracias a los medios de comunicación por atenderme un día más. Como podéis comprobar por el entorno, nos encontramos en la Vega de los Molinos, Barriada Rural Vega de los Molinos. En estas últimas semanas se han llevado a cabo distintas actuaciones, como por ejemplo este nuevo parque biosaludable, en el que hemos colocado tres máquinas nuevas. Se ha protegido todo con volardos como medida de seguridad para los usuarios, claro. Espero que los vecinos de la Barriada, al igual que sus visitantes, le den uso y lo disfruten. Además se han colocado entre la Calle Larga y Calle La Cuesta unas tres papeleras y otra aquí, en la zona de los biosaludables. Así como en la Calle Cuesta, el arreglo de una piletilla que estaba destrozada, totalmente reventada. También se ha solucionado el problema. Aparte de esto también me gustaría dar a conocer todas las zambombas y buñolas que vamos a tener en las barriadas rurales. Empiezo por la de la Perdí, que fue el día 31 de octubre, y fue la primera que abrió nuestro calendario. Tenemos el 18 de noviembre a las cinco y media será en la Junta de los Ríos, junto a la iglesia, no en el salón social, sino en el mini salón que tiene la asociación, al lado de la iglesia. Y no es solo la buñuelada, van a tener a las una y media un arroz con carne que es gratis, a las cinco y treinta los buñuelos y el chocolate, a las seis un canto de villancico arte y compás, a las siete coronación de los Reyes Magos y su presentación, y a las ocho y media una minicena de montadito. Y los precios, como siempre, serán populares en barra. Continúo con el 25 de noviembre a las seis en Las Abiertas, en su salón social, el 9 de diciembre a las seis también Vega de los Molinos, en su salón social, 9 de diciembre a las siete en La Sierpe, en su salón social, y el 15 de diciembre a las seis en La Pedrosa, en su salón social. Próximamente, en la siguiente rueda de prensa, iré informando de los diferentes actos que se celebrarán en nuestras barriadas con motivo de la Navidad. Seguimos trabajando junto a todo el equipo de gobierno, con nuestro alcalde Miguel Rodríguez a la cabeza, por un arco en marcha, y por supuesto, unas barriadas en marcha. Somos dueños de nuestro entorno, cuidémoslo entre todos. Muchas gracias y buenos días.